Y se llama... Han pasado 7 años donde hemos disfrutado juntos Y este 8 de julio no te puedes perder El séptimo y último Festival Peruano de New Jersey 2012 Pasa un día como en Perú Este año será el mejor de todos Regalaremos desde el mediodía Entre los asistentes, un moderno iPad Cada hora, sí, cada hora Además, en el fin de fiesta, el sorteo esperado Nuevamente, un auto cero kilómetros Y como siempre, tus artistas favoritos No te pierdas el séptimo y último Festival Peruano de New Jersey 2012 ¡Gracias! ¡Gracias!